Estás buscando un gato para darle a este night Que sea mansito pa' poderlo dominar Que venga de noche para salir a jugar Y que pueda darme siempre que le pida más Estás buscando un gato, ah, estás buscando un gato Estás buscando un gato para darle a este night Estás buscando un gato, papi, estás buscando un gato, ah Estás buscando un gato para darle a este night Soy una gatita que la agarra afilada Me pongo loquita si la noche está afilada Si uno quiere darme que se ponga en la fila Y si tiene suerte a mí me dice mamá Es que, que, que friki, estás loquita Una kitty, que, que, que friki, estás loquita Es una kitty Estás buscando un gato que vea en la oscuridad Que me llame solo para esa actividad Que me ponga activa, que me haga rebotar Y ya puede irte que no me diga ni nada Ok mami, a la verga wey Quieren que te pongan rebotar Ta, 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 quiere que me ponga rebota, ta, 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 por tu adelante y por detrás, ra, 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 ta, 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 ta. Ey, baby. Ok, mami, ya se juro por verme. Esta gata está bien loca, quiere que la lleve pa donde no se ve. Dime, mami, que la hoja siempre va acá, no aguanto con la SV. Y con el porro en el Ose Rey. Mando la línea por ley, yo soy tu rey. Y el otro es fuey, ok. Esta gatita tiene un flow, hey, ché, baby. Poco la desean, poco la tienen Su culo encima mío mientras cuento lo detiene Estoy buscando un gato para darle cenar Gata fiera, no me vayas a arañar Me pongo loquita si la noche está afilada Entonces vamos a darle pa' reforzar la amistad Dale, yo sé que estoy en cielo esta noche Vamos a hacerlo a fumar, papi, hacer mal Dale, yo sé que esté bueno todavía no lo pruebo Vamos a hacerlo como animales Sabe lo que quiero, que me agarre del pelo Y que me dé todo lo que trae Un gato que yo quiero, de la cumbia o el perreo No me importa, papi, solo, dame Yo soy una gata que me gusta el castigo Yo soy una gata, yo soy una gata Yo soy una gata que me gusta el castigo Yo soy una gata, yo soy una gata Prepárense que llegamos nosotros Argentina, México Que toquí, ah M256 Para siempre Llamar No me importa No me importa M256 마라 Cpo M257 M857 Mativos M257 M259 M257 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 M258 M258 M257 M259 M259 M257 M259 M258